¿Qué pasa mis queridos amantes del corazón? Venimos ahora con otra noticia muy fuerte sobre el caso de Daniel Sancho. Acaba de salir a la luz el informe completo que la Fiscalía ha enviado a los jueces que instruyen el caso de Daniel Sancho. En él acusan directamente al hijo de Rodolfo Sancho de tres delitos añadiendo un delito nuevo al caso. Las cosas se han puesto muy complicadas para Daniel Sancho dejan claro que mató al cirujano colombiano Edwin Arrieta con premeditación y no de manera accidental como estuvo defendiendo el acusado en sus declaraciones. La Fiscalía además niega que tenga libertad bajo fianza alegando que el caso tiene una elevada pena. Se teme que el acusado se escape y pueda coaccionar a los testigos. También lo imputan con otro delito el de dañar, destruir, ocultar, sustraer, extraviar o inutilizar documentos ajenos. La Fiscalía señala en el informe que presuntamente Daniel Sancho habría hecho desaparecer la documentación oficial de Edwin Arrieta. Daniel cogió el pasaporte de Edwin Arrieta y se deshizo de él. La policía con esta opción no pudo encontrarlo, redactaron en el informe. Finalmente, en dicho informe también añaden que del cadáver de Edwin Arrieta se encontraron varios trozos de fin transparente. Del cadáver se sustrajeron varios trozos envueltos en fin transparente. Luego poco a poco fueron introduciendo dichas partes del cuerpo en bolsas de plástico que el acusado había preparado. Luego lo arrojaron al mar cerca de Salad Beach y en las áreas de vertido de basura dentro del subdistrito de Cochpangan para ocultar la muerte del señor Edwin Arrieta. Y bueno familia, recuerden comentar qué opinan al respecto. Recuerden suscribirse para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del corazón que yo voy a ser el primero en contárselos. Familia, les mando un abrazo enorme.